¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el día viernes fue un día muy pero muy intenso, ayer directamente. Nos vimos en la obligación ética de sacrificar a nuestro pobre animalito, el gato Colty. Ya ustedes lo habrán visto en algún video, lo acaban de ver en lo que les mostré como homenaje. Para mí cierra todo un círculo que empezó cuando me hice socio del tiro federal. Colty era uno de los tantos gatos que estaban ahí, había una manada de gatos directamente. Y las nenas que en ese momento tenían 10 años, Colty se murió con 17 años, lo dijimos, bueno, si ustedes son responsables, lo cuidan y lo cuidaron bárbaramente bien, doy fe, lo llevamos a casa, lo hacemos vacunar, lo vamos a criar. Fueron 17 años de una compañía realmente entrañable. Hay una pequeña anécdota que les quería contar que tira por tierra aquello de que los animales no utilizan herramientas, no utilizan instrumentos. Quiero dejar constancia de una cosa. Yo tengo el taller en el piso de arriba, se accede, digamos, por un pasillo común a la entrada de la casa y después por la escalera se sube al taller. Les puedo asegurar que Colty jamás subió al taller, no sé por qué, no tengo ni idea, salvo un día. Y la gente que en ese momento estuvo en el taller que ve este programa se puede acordar perfectamente porque nos dejó con la boca abierta. Sube Colty, yo le pregunto, digo, pero ¿qué haces acá si nunca, nunca subís al taller? Ni cuando estoy con gente, ni cuando estoy libre escribiendo mis cosas. Y el gato no me contestó, por supuesto, pero sí me contestó en realidad. ¿Sabes lo que hizo? Se puso contra la puerta de arriba, la que da al taller, se puso a arañarla, cha, 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 y la puerta pum, 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 contra la pared, la puerta estaba abierta, pega pum, 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 contra la pared. Y a mí se me prende la lamparita y digo, a ver lo que pasa, voy abajo y efectivamente lo que había sospechado se cumplió. Pero Colty se había quedado del lado del pasillo, o sea, no podía acceder, porque se le quedó cerrada la puerta en la planta baja, no podía acceder a la casa. ¿Y qué hizo? Utilizando un criterio lingüístico de representación simbólica, utilizó el significante puerta, llamémoslo como a la estilo Saussure, para indicarme que algo estaba pasando con una puerta, pero no esa puerta, por eso estamos hablando de una especie de prodigio. El tipo me dice, vení que algo pasa con algo parecido a esto que estoy yo arañando. Eso da la pauta de lo astuto que era este animal. Realmente para mí fue una compañía, y para las nenas, para Nomi, todas las mañanas caricia, se venía a rimar, se hacía respetar también. No había manera de darle una vacuna sin que el tipo no empezara, hasta el último instante, cuando el veterinario le tuvo que dar la inyección letal, hasta ese momento el tipo para el valium que fue previo, también se puso realmente fulo. Pero, bueno, yo me acuerdo una vez con la agilidad que tenía en ese momento, cazar un pajarito, que estaba un gorrión que estaba en el balcón. Por supuesto, los animales no son ni buenos ni malos, como nos quieren hacer creer los animalistas. Siguen precisamente su instinto natural, el instinto de supervivencia, el instinto de cacería. Pero sí, yo quiero decirles que yo sentí mucho cariño de parte de ese animal, mucho afecto. Así que, bueno, Colti, estés donde estés, te mando un beso muy pero muy grande, contá todas las caricias que recibiste acá, de Florencia, de Marina, de Nomi, de la gente del taller, que circunstancialmente pasaban cerca de él y siempre tenían una caricia. Así que, bueno, les doy gracias a todos por haberle dado tanto cariño en vida a este animalito. Les mando un abrazo muy pero muy grande y hasta pronto, nos vemos con todo. Sos el mejor gato que tuve, Colti, una maravilla. Inteligente, bueno, cariñoso, mimoso, siempre, siempre te voy a recordar. Gracias. 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 Gracias.